¡MÚSICA! Amigos de Reporte Índigo, hoy en la Secretaría de Educación Pública, en ese hermosísimo patio central de la Secretaría de Educación Pública, se va a llevar a cabo la ceremonia de entrega a los Premios Nacionales del Deporte de esta temporada 2014. No se lleva a cabo la Residencia Oficial de los Pinos o el Palacio Nacional porque hay prioridades. El Presidente de la República hoy no estará presente en esta ceremonia, como sí lo estuvo el año pasado en la Residencia Oficial de los Pinos, porque las prioridades demandan absoluta atención, concentración y presencia. De tal manera que quien entrega los premios es el Secretario de Educación, don Emilio Choy Fett. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Deportes forma parte de la Secretaría de Educación Pública. Forma parte a pesar de la indiferencia, a pesar de ser considerado el deporte como un chipote, como algo que no es importante. Tampoco es lo más importante, pero sí formaría parte de la integración, la educación de cualquier niño y joven en la República Mexicana. El deporte mexicano sigue siendo un chipote, a todas luces, sigue siendo una pesada loza en la burocracia nacional. La ley dice una cosa, la práctica dice otra. No se toma una asignación como el deporte como prioritaria, como la integración académica. Lógico, pero tampoco justificable. El deporte, para quienes lo hemos practicado, el deporte es una integración absoluta, una forma de vida, disciplina, trabajo en equipo, alegría, diversión, gusto, en fin, muchas cosas. Pero desafortunadamente en nuestro país es solamente una asignatura que queda por ahí. Es una real asignatura pendiente. Niños y jóvenes en la República Mexicana practican el deporte por cumplir el requisito. Y si se quiere hacer algo más, son los padres de familia, son los propios deportistas los que buscan de cualquier manera, a la base de muchos sacrificios, que ese deportista, que ese niño y ese joven mexicano pueda practicar un deporte. Esa es la realidad de nuestro país. Y de ahí surgen los altos rendimientos. Y entonces es cuando CONADE, en su parte de alto rendimiento, cometido olímpico, los toman con los apoyos limitados, pero son los que tenemos en nuestro país. El secretario de Educación Pública, don Emilio Choifet, ha sido un indiferente al deporte. Sí, esto no es pecado. No es señalarlo con dedo flamígero. Al final de cuentas, él, en su vida privada, no está pegado al deporte, ni le gusta y es indiferente. Pero como secretario de Educación es otra cosa. Así que como secretario de Educación debe dar su importancia, su prioridad. Insisto, no es lo más importante. Hoy es una gran oportunidad, don Emilio Choifet, para que usted le dedique tiempo. Don Emilio Choifet es uno de los grandes, grandes oradores en nuestro país. Les llaman discurseros algunos. Pero es uno de los grandes, grandes improvisadores, también en el mejor sentido de la palabra. Un hombre de mucha cultura e inteligencia. Ojalá hoy le dedique uno de esos discursos que usted hace, que nos hacen cimbrar a muchos. Pero también que le dedique el tiempo, que le dé el tiempo y el espacio suficiente. Que se acerque a los deportistas, no solamente a los dirigentes. Que platique con ellos acerca de sus vidas, de cómo han hecho ellos para llegar hasta allá. Y ojalá eso lo sensibilice, don Emilio Choifet, en relación al apoyo al deporte. No le estoy diciendo, y perdón, yo no soy nadie para decirle, pero sí comentarle. Para el deporte de alto rendimiento, que ahí va saliendo, ahí va funcionando. Cambiar la estructura del premio de deportes es increíble que los premios de deportes de este año 2014 no alcanzan a nadie. Ninguno de los atletas mexicanos destacados en centroamericanos. Es una chocante añadidura que alguien le puso ahí a la ley y ahí se queda. Pero eso es otra cosa, eso es para los legisladores. Yo le diría para que se sensibilice, se le tome gusto y se sensibilice, insisto en la palabra, para que se enamore de un sistema deportivo para niños y jóvenes que no van a aspirar a llegar al alto rendimiento, que sí quisieran. Pero que con este deporte y con la disciplina que practiquen, no podemos tener tantos tenistas ni beisbolistas ni todo por lo que cuesta a los equipos, pero el deporte básico, fundamental, que se le apoye y que niños y jóvenes y que las escuelas y universidades de este país tengan un mejor deporte, que generará mejores ciudadanos en su formación integral y ya después que vengan los altos rendimientos. Felicidades, Adrián González, deportista mexicano mejor, pagado en la historia, ahí estará. Muchos, muchos grandes atletas, platique con ellos, señor secretario, dedíqueles tiempo, es su oportunidad y esperemos que las circunstancias del país sean otras para la próxima entrega al Premio Nacional de Deportes, porque querrá decir que han terminado todos estos grandes, graves problemas que nos tienen asolados, entre el tema principalmente de seguridad e impartición de justicia en el país, tema que tiene al Presidente de la República hoy copado. Hasta la próxima.